Un, dos, tres Amor, te voy a comparar Un rabiosito para volar En nuestra luna de mierda Ay amor, te voy a comparar Te voy a comparar Te voy a comparar Muñeca, eres tan esquiva muñeca Muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Muñeca Esquiva, 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 esquiva Esta es la carta Música Música Chiquitita Se movía Se movía Se movía Se movía Adiós Rayando la aurora Al son de la luna Te voy a comparar Música Amor Amor, te voy a comparar Un rabiosito para volar En nuestra luna de miel En nuestra luna de miel Ay amor, te voy a comparar Un trencito para viajar En nuestra luna de miel Escucha, escucha Escucha como dice al caminar Chiquitita Nos llama Chiquitita 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 Aprende a bailar el ritmo de Chiquitita Chiquitita Aprende a bailar el ritmo de Chiquitita Chiquitita Amor, te voy a comparar Un cochecito para viajar En nuestra luna de miel Ay amor, amor, amor Te voy a comparar Un avioncito para volar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Nos canta el chipichipi Para gozar Pichipi Míralo mi China Pichipi Sabroso estaba Pichipi Chipilón 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 Juega Bailalo mamita, que rico estaba Chipilón, que chipilón, que chipilón Pum, pum, juega Sistema y sin promociones, los rayas del sistema musical La medallita que el niño se encontró, la medallita que el niño se encontró La de la imagen de la Virgen María, la de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó, su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que en la frente era mía, cuando le dije que en la frente era mía La medallita que el niño se encontró, la medallita que el niño se encontró Me la regaló mi novia, una noche de diciembre Pa' que yo la recordara y que siempre la adorara Una noche de parrenda, una vieja que bailaba Como loca manoteaba, la medalla me arrancó Y se me perdió, y se me perdió Y se me perdió la medallita en un baile Una señora bailaba como loca La medallita que el niño se encontró, la medallita que el niño se encontró La de la imagen de la Virgen María, la de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó, su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que en la frente era mía, cuando le dije que en la frente era mía La medallita que el niño se encontró, la medallita que el niño se encontró Mira que barbaridad Y la perdí en un baile, pasando con los hermanos Flores ¡Ay! Muñeca Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas tan esquiva? No sé por qué tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas tan esquiva? Esquiva, 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 esquiva Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides Presiento que será mi desengaño Entonces mi alma se acuerna dañando Y tú pagarás por lo que finges No sé por qué tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas tan esquiva? No sé por qué tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas tan esquiva? Esquiva, 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 esquiva MDJ Productions Esta es la carta que hace soñar a Kenia Castellar Lista Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dice que la espere Porque mío solo es su corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz ¿Dónde estás? Y vuélvelas la locura Con mi compadre Edinson Molina ¡Hey! 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 M-DJ El Salvador Trinita hermosa y linda vas creciendo Como los tapomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Tú, mi chiquitita, tú, mi chiquitita Mi chiquitita, mi chiquitita Y dice Te ando vacilando Te ando vacilando Te ando vacilando Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando Rungo pa' la lomita Y con comodidad Nos tiramos al pasco y la hierba se movía Se movía, se movía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad Nos tiramos al pasto y la hierba se movía Se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde Nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas Lo que por ella siento Y con comodidad Nos tiramos al pasto Hoy la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Dale más volumen a tu estéril Rejo tu estéril Te volván en tu estéril Freyendo la brora Te volván en tu estéril Al fondo en la luna Te volván en tu estéril Canuita su Te volván en tu estéril Hay pa' beber Súbalo, súbalo, y esos manes pa' que son A comer los dos cafés Y esos manes pa' que son A comer los dos cafés Y ni tan cano a ranchar Que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua Solo por venir a ver En esta cano a ranchar Que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua Solo por venir a ver ¡Bumbia! Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plata Nos han cochao Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plata Nos han cochao Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Canoita adiós Me voy pa' vete Ay 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 adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Adiós canoa Me voy pa' vete Ay rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma, me voy pa' meter Canoita es Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Adiós canoa Me voy pa' meter Rayando la bruna Me voy pa' meter Al son de la luna Me voy pa' meter Rompiendo la bruma Me voy pa' meter Ay 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 adiós canoa Me voy pa' meter Rayando la bruna Al son de la luna Adiós canoa Al son de la luna Rayando la brora Rompiendo la bruma Canoita Dios Canoita Dios Me voy pa' meter Adiós canoa Me voy pa' meter Ay, adiós canoa Me voy pa' meter MTIG Alta frecuencia para tus sentidos MTIG Matilda, Matilda, es mi novia y no la puedo besar Matilda, 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 está muy gorda y no la puedo cargar Matilda, está muy gorda, Matilda, como una bomba Matilda, está muy gorda y no la puedo cargar Matilda, como rebota, Matilda, parece una pelota Mati gasta muy gorda y no la puedo cargar Mati gasta muy gorda Matilda es mi novia y no la puedo besar Matilda, Matilda Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda Matilda como una bomba Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda como rebota Matilda parece una pelota Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda, está muy gorda Matilda, como una bomba Matilda, está muy gorda y no la puedo cargar Matilda, como rebota Matilda, parece una pelota Matilda, está muy gorda y no la puedo cargar Matilda, está bien llena Matilda, parece una ballena Matilda, está muy gorda y no la puedo cargar Matilda, está muy gorda Matilda, como una bomba Matilda, está muy gorda y no la puedo cargar